Mira, fuera de cuenta, ¿me qué edad fue que la perdiste? ¿La perdí qué? Bueno, 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 bueno. Pues yo tenía 18. ¿18 años? Ah, pues también no es una madre. Yo tenía 18, este, fue en un hotel. ¿La perdiste bien? Estaba en el hotel de lo más bien, de lo más tranquilo. Entonces aparece esta mujer de 34 años y pues me comienza a hablar, a decir, como que tú sabes. Pero entonces ella apareció ahí de la nada. Sí, apareció. ¿Cómo nunca la habías visto en tu vida? No. ¿Fue una tentación? Pues ella, pues básicamente me invitó ese día, esa noche a vacilar y a bailar. Y pues nosotros fuimos a la discoteca del hotel y yo no sabía ni bailar. Ella me enseña un par de pasos de merengue, loco. ¿En serio? Un par de pasos de merengue y tú sabes, cuando me tocó la cinturita yo nunca había tenido esa experiencia. Ok, ok. Como que se me puso así, se me trancó. Y de repente estaba bailando y ella se me pegó al oído. Ok. Y me hizo unas palabras que nadie me había dicho. O sea, me dijo como que... ¿Tú estás caliente? Y yo le dije como que básicamente, bueno, yo no tengo calor, hace frío. Ajá. Esto es aire central. Qué inocente puñal. No, pues es aire central. Ok, ajá. Y yo no me refiero a eso. Uff. Y es tan calientito. Y me tocó en Peter, se llama Peter. Ajá. Pero entonces, pues estábamos ahí en esa... Y yo estaba en esa lucha porque yo decía, no es mi momento. Ajá. No es mi momento. Este, hasta que me case. Cuando se... Pero caí en la tentación, caí en la tentación. Sí, ya había. Caí en la tentación los mitos. Y fuimos al cuarto. Nos fuimos al cuarto. Pues ella empezó. Y pues, este... Pues me empuja. Y ahí pasó lo que tenía que pasar. O sea, ahí me tiró en mano. No, le dije no. Espérate, no entendí, no entendí. No, 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 no. No, es que hay que dejar claro. Hay que dejar claro eso. Hasta el matrimonio. Tony, pero ven acá. Hasta el matrimonio, mi gente. Usted se tiene que casar. ¿Sabes por qué? Porque la gente te va a decir, no, no te cases con esa persona porque tienes que probar antes. No. Negativo. Porque Dios hizo las cosas por paso. Pero ven acá. Por paso. C******. ¿Eres virgen todavía? Sí, yo soy virgen. C******. No, yo soy virgen y los mito. Virgen hasta el matrimonio. Yo estoy esperando, yo estoy esperando a la mujer que Dios me dé, que Dios me regale porque, ¿sabes? Yo la pongo en oración también para que pase. Yo caí aquí como un zángano pensando que tú... No, yo conté la experiencia de la tentación, que ha sido la única tentación que he tenido. Ay, no puede ser. La primera, pero fue fuerte, fue fuerte, fue fuerte. Fue fuerte.